Nos contamos con el presidente municipal de Jiménez, Jesús Manuel Vázquez, esta mañana de visita en Cuauhtémoc, Jesús Manuel. Sí, muy buenos días. Aquí estamos en una invitación de la red mexicana de municipios por la salud. ¿Cuál es la propuesta de Jesús Manuel Vázquez en este sentido para el municipio de Jiménez? Ahorita tenemos en plática el ofrecimiento por parte del gobierno del estado a ver si nos apoyan para la construcción de dos centros de salud. Uno urbano y uno en la zona rural. Y estamos a ver si ya tenemos los terrenos para la construcción y esperemos que a finales de este año, a principios de este año, se manejen en los presupuestos del gobierno del estado para la construcción de estos centros de salud que tanta falta nos hacen ahí para nuestra gente. Señor, en otro tema, en breve, dicen las ferias para que los paisanos, la gente de Chihuahua, así está. ¿Qué días uno no se ve el evento principal? Mira, el primero al 17 de agosto vamos a tener gran variedad de artistas. El primero de agosto vamos a tener a Pablo Montero en el Teatro del Pueblo. ¿Mimero de agosto? El 6 de agosto a Vicente Fernández en el Palenque. El 6 de agosto también a la rondalla de Saltillo ahí en la plaza principal. El 7 de agosto a Jorge Falcón ahí en el Teatro del Pueblo. El 17 de agosto a Beatriz Adelana en el Teatro del Pueblo. Y aparte dos grandes bailes, uno con banda Jerez de Zacatecas y otra con el grupo Los Niedos ahí también. Muy completa la agenda, ¿no, señor? Muy completa una, pues yo pienso que va de las mejores ferias que va a haber este año en el Estado. Pues echarle ganas, señor. Gracias y buen día a todos. Que Dios lo bendiga. Ándale, gracias. Para La Razón en Línea, informa Armando Chávez.